la segunda pregunta que dice write down what buildings or businesses are close to your house, aquí van a darle una búsqueda así por encima en el motor de búsqueda aquí en el Google Maps entonces, si fijan aquí es donde les digo que vi mi mami entonces me pueden decir por ejemplo si no sabían que había a lo mejor si sabían que había un negocio por ejemplo aquí hay un negocio de printables este frente de la casa, pero a lo mejor no sabíamos de este taller entonces pueden anotar los descubrimientos que hagan there is a tattoo business called there is a mechanical shop around the corner y así me van especificando algunos detalles que vayan encontrando así también le pueden dar aquí a capas y en el en la vista de satélite les puede dar otros detalles que a lo mejor no se habían dado cuenta por ejemplo aquí hay un terreno vacío pueden decidir a mencionar algo al respecto aquí hay otro terreno muy grande wow no me conocía ese pueden mencionar algo en cuanto a lo que vean a lo que vean ahí a través del este de la vista satelital e incluyen eso ahora esta es la vista de street view le dan click aquí en el monito que vieron y le pueden dar click aquí en el botón azul en la rayita azul entonces ya pueden ver las vistas de este que les sale ahí en el street view aquí es donde viene mi mamá pueden mencionar algo al respecto de de lo que ustedes vean que está por su propia calle a lo mejor no se sabían esto no sé que algún local algún detalle que ustedes vean al respecto que no se supieran lo pueden mencionar ahí este les les hago ver el el detalle de este la búsqueda en el tiempo aquí donde dice street view y viene la fecha este les había algunos mencionar este enseñado esto pueden retroceder en el tiempo si es que existen fotos tomadas por el por google maps esta es el este la imagen que les he mostrado a muchos este aquí está mi mamá este y la historia de la janice la perrita que le trajo la basura hasta la puerta de su casa es que se le escapó a mi mamá ok este aquí viene el carro de google maps de hecho ok y pueden mencionar incluso algún detalle que haya pasado también en el tiempo ok este aquí es como se veía la calle en el 2014 la construcción aquí enseguida y este es como se veía la calle en el 2009 ok aquí hay un terreno enseguida vale entonces de ustedes este deciden que detalles pueden agregar en su narración de la segunda pregunta e incluirlos en este en su descripción que se veía la calle